Estamos en los últimos capítulos de Hasta que la Plata no se pare y el dilema de Vicky con su bebé está que se sabe toda la verdad. Pues hoy veremos cómo va su ecografía y la doctora le dice cuánto tiempo tiene. Obviamente esta dice que supuestamente eso nunca es apto, pero pues Milena le dice que toca ver si es que esas semanas a Méndez le cuadran. Pues obviamente Milena sospecha de que ese hijo es de Jaime. Luego vemos cómo Papetto le dice que no puede creer que las dos iban a ser mamás al mismo tiempo. Y Milena recalca y eso del mismo papá. Así que las cosas a Vicky ya se le están complicando la verdad. Gracias. 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 Gracias.